La crisis en Venezuela sigue generando gestiones por parte de diferentes sectores políticos en Iberoamérica. Unos 30 ex jefes de Estado le manifestaron su apoyo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su decisión de invocar la Carta Democrática contra el gobierno venezolano. Una delegación integrada por los exmandatarios de Costa Rica, Laura Chinchilla, de Perú, Alejandro Toledo, y de Bolivia, Jorge Quiroga, viajó hasta Washington para entregarle personalmente. Este mensaje Almagro. En la misiva, además de respaldarlo, instan a los países miembros de la OEA a acoger las recomendaciones del secretario general para restaurar el orden democrático en Venezuela. El expresidente Jorge Quiroga se refirió a una de las razones por las que Venezuela debe ser sancionada en caso de que fracase un diálogo con resultados concretos. El Congreso venezolano, estuvimos con Laura, fue elegido con dos tercios de integrantes de la oposición. Y en estos meses, disculpen el término, ese Congreso ha sido castrado. No puede legislar, no puede fiscalizar, no puede apropiar recursos, no puede designar atribuciones innatas a un Congreso que está consignado a esos principios en la Carta Democrática, no aplica. También habló la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien dijo no queremos un silencio cómplice, queremos que haya una votación acogiendo las recomendaciones del secretario general y que los mecanismos diplomáticos de la OEA den garantías a un diálogo que tenga consecuencias. Vamos a darle entonces la bienvenida a la expresidenta Chinchilla, quien nos acompaña desde Washington. Expresidenta, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenida a Panorama Mundial. Buenas noches, Patricia. Gracias a ustedes por el interés en esta reunión que sostuvimos el día de hoy. ¿Qué puede compartir de esa reunión? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes del encuentro con el secretario general? El balance es positivo en el sentido de que en primer término cada vez se suman más expresidentes a las voces que claman por la restitución de un orden democrático en Venezuela capaz de enfrentar el drama humanitario por el que está pasando su población. Y en segundo término es positivo, y así lo vemos, porque es una gran oportunidad expresarle al secretario Almagro en la antesala de la reunión del Consejo Permanente la próxima semana el apoyo no solamente de nosotros, sino detrás de nosotros, pues un amplísimo y cada vez más grande sector de la opinión pública latinoamericana y mundial. Aclárenos, Presidenta, algo que parece una contradicción. Ustedes apoyan las gestiones del secretario Almagro al invocar la Carta Democrática, pero a la vez llaman a un diálogo que esperan sea efectivo. Pero en la oposición en Venezuela muchos líderes dicen que no hay condiciones para el diálogo mientras no se cumplan algunas cosas fundamentales para restablecer el orden democrático. Entre esas, el llamado a un referendo revocatorio este año. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Ustedes apoyan el diálogo o apoyan directamente que el secretario, bueno, la recomendación del secretario, que se suspenda a Venezuela de la OEA? Bueno, es que el secretario general no está pretendiendo ese resultado final, que es la expulsión de Venezuela de la OEA, porque tampoco nadie ve qué ganamos, ni qué gana Venezuela con eso. Lo que se está aquí es invocando la aplicación de la Carta Democrática, que prevé etapas previas a esa medida final y drástica que todo el mundo espera que no se llegue a dar. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Básicamente las gestiones diplomáticas para poder acompañar el proceso interno que tiene que darse, sí, idealmente, en el marco de un diálogo, pero ahí sí quiero subrayar que estamos de acuerdo con las expresiones, no solamente de miembros de la oposición política, sino con la resolución que circuló en la Asamblea General de la OEA de la semana pasada en República Dominicana, en donde se subrayaba que si bien hay que apoyar el diálogo, ese diálogo tiene que ser incluyente, pero por sobre todo eficaz. Y para que sea eficaz el acompañamiento que puede dar la OEA, invocando su Carta Democrática con sus gestiones diplomáticas, nos parece que puede dar esas garantías de eficacia que hoy nos están dando. ¿Y qué significa tener un diálogo eficaz, concretamente? Tan simple, Patricia, como que avance. Es que el diálogo ni siquiera está avanzando, porque un sector de la oposición siente que no han habido condiciones de equidad para emprender ese diálogo. Y más bien la preocupación que se está generando es que pueda simplemente el diálogo por el diálogo convertirse en un fin en sí mismo que simplemente prolongue la situación caótica en que se encuentra hoy Venezuela y le dé más tiempo al gobierno para evitar el referendo revocatorio. ¿Y qué se puede hacer para que el diálogo ofrezca resultados concretos, Presidenta, teniendo en cuenta que ha habido diálogos, varios diálogos en el pasado, que bueno, en lugar de solucionar las cosas, al contrario, la situación ha empeorado con el paso del tiempo. Sabemos que la oposición quiere referendo revocatorio este año. ¿Qué más debería pasar? Han pedido también la liberación de los presos políticos. ¿Qué más debería pasar para que esto arroje un resultado que queden contentos todas las partes? Bueno, empezando por eso, Patricia, que precisamente las condiciones para que un diálogo proceda es que haya como punto de partida condiciones que se acepten y que de alguna manera las partes estén de acuerdo en iniciar sobre la base de esas condiciones. Un diálogo en este momento incondicional, que en principio suena bien, pero lo único que va a hacer es beneficiar a una de las partes, que es el gobierno que está ganando tiempo. Esas condiciones van a ser mucho más fáciles de alcanzar si la oposición cuenta con un organismo que dé una apreciación colectiva del avance de las negociaciones como lo es la OEA. El gobierno dice que le están dando un golpe, que él fue elegido democráticamente y que el referendo es una opción. Obviamente el chavismo ya ha presentado una demanda de fraude ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué méritos tiene este argumento del gobierno venezolano? Bueno, yo creo que todos los que hemos venido siguiendo con gran angustia la situación de Venezuela. No hemos visto para nada a los partidos de oposición o a cualquier persona que se lo ponga al gobierno hacer convocatorias a la interrupción del orden constitucional, amenazar con sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Esto más bien ha venido del gobierno. La oposición y cada vez más ciudadanos también venezolanos, lo que están pidiendo es algo muy claro. Y el informe del secretario Almagro, que debe discutirse en todos sus extremos en la próxima reunión del Consejo Permanente, lo dice con meridiana claridad. Y es que básicamente cuando se llega a la situación que tiene Venezuela, hay que devolverle al soberano, que es el pueblo, la posibilidad de decidir hacia adelante. En eso consiste el referendo revocatorio. Darle la posibilidad a las y los venezolanos que decidan sobre el futuro inmediato de Venezuela. Presidenta, aclárenos esas etapas previas a la suspensión de un país de la OEA y eventualmente a la imposición de algunas sanciones. El invocar la carta es finalmente ir hacia ese resultado final, a menos de que se reinstaure el orden constitucional. Y qué debe pasar en Venezuela, además de este referendo revocatorio que pide la oposición este año, pero que el gobierno dice que no hay tiempo, que el referendo se va a hacer el año entrante. Es lo que dicen algunos voceros. O sea que, ¿qué debería pasar en esta etapa previa para evitar que Venezuela sea suspendida? Bueno, tan solo que se muestre la voluntad política y la consecuencia de cumplir con esa voluntad política por parte del gobierno, que es dialogar y negociar con las fuerzas políticas de oposición. Ahora, en la medida en que el tiempo pasa, por supuesto que las posiciones se radicalizan aún más. Y ya cuando nos acercamos a la segunda mitad del año, cuando vemos a un gobierno que si bien por un lado ha dicho que esta semana va a tratar de finalmente decidir sobre las firmas que fueron recolectadas, pero al mismo tiempo con la otra mano, enviando una consulta a la sala constitucional, objetando la realización del referéndum, pues bueno, es que vuelve a saltar las dudas de cuál es la voluntad política de dialogar por parte del gobierno. Nosotros creemos que los escenarios tienden a ser muy extremos y que en este momento lo que corresponde es invocar esa Carta Democrática, tener la garantía de la apreciación colectiva del hemisferio en el proceso de gestiones diplomáticas que se puedan hacer en el interior de Venezuela y por supuesto ir escalando, dependiendo de lo que vaya aconteciendo en el proceso. Ahora, ¿qué resultados se pueden esperar del restablecimiento de la democracia en Venezuela? Venezuela, cuando hemos visto y escuchamos al ex presidente boliviano Jorge Quiroga, quien está con usted en Washington, decir que bueno, el Congreso ha sido castrado, dice no puede legislar, no puede fiscalizar, no puede apropiar recursos, no puede designar atribuciones de un Congreso, todo negado por un Tribunal Supremo de Justicia que muchos dicen es un tribunal, es un poder judicial de bolsillo, es un tribunal de bolsillo para el Poder Ejecutivo, para el presidente y su gobierno. Sí, Patricia, pero es que además, eso es así tal cual lo estás describiendo, pero aquí lo más dramático es que precisamente la imposibilidad de que el Congreso pueda ejercer las funciones soberanas que fueron depositadas en él en las elecciones de diciembre pasado, está llevando a que se agraven cada vez más las circunstancias en que están viviendo los venezolanos, porque en Venezuela en este momento no se están pudiendo tomar decisión alguna, que lleve un poco de alivio en términos de la política económica que hay que restablecer, en términos de la seguridad ciudadana ya hay linchamientos de personas que están robando y están robando simplemente por hambre, es decir, las circunstancias son extremas y es hora de que eso se mueva en una dirección determinada. No hay la menor duda de que el referéndum revocatorio es una medida indispensable, eso lo vamos a reiterar todas las veces que sea posible, guardamos la esperanza de que en el Consejo Permanente la próxima semana las naciones también se manifiesten en ese sentido y que el informe de Almagro pues inspire algunas de las gestiones que se puedan sumar a las negociaciones que se dicen se han venido intentando hasta ahora. Vamos a escuchar también a los otros expresidentes que el gobierno venezolano ha invitado a otra sesión permanente de la OEA previa a esta reunión del 23. Así que estaremos atentos. Gracias, presidenta, de nuevo por estar con nosotros aquí en Panorama Mundial. Un gusto tenerla. Muchas gracias. Ella es Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, hablándonos desde Washington.